Hola traders, antes de dejaros con la sesión de hoy os quiero recordar algo importante. Si queréis hacer el mismo curso contra DENET que estoy haciendo yo y queréis obtener una cuenta demo y una cuenta real para poder practicar en mercado real como hago yo, por favor seguid las instrucciones que están en la sección de detalles de este vídeo. Simplemente tenéis que hacer a mi web curso-trading.com y os diré lo que tenéis que hacer porque estos cursos son en inglés y si os inscribís directamente en la página web de DENET os van a dar todo en inglés. Si lo hacéis a través mía, si me escribís un correo con vuestro nombre y con vuestro teléfono, yo voy a responder con un enlace en el que vais a conseguir un 10% sobre cualquiera de los paquetes formativos. Además os voy a pasar un contacto en castellano por si tenéis alguna duda durante el proceso de contratación que os pueda ayudar una persona de DENET. Y además como los cursos estos son en inglés y aunque es cierto que es un inglés muy sencillo y lo podéis seguir, yo también os voy a ofrecer algunos vídeos de configuración grabados por mí de la plataforma TFS para que os resulte más sencillo empezar. Y por supuesto mi contacto y toda la ayuda que podéis necesitar por mi parte que yo os ofreceré encantados. Así que recordad, si queréis usar o hacer el mismo curso que estoy haciendo yo y usar esta plataforma en demo y también con la cuenta real que trae al curso, por favor seguid las instrucciones que hay debajo de este vídeo. Muchas gracias a todos chicos y ahora vamos a por la sesión de hoy a tope de Power. ¡Hola traders! Soy Pablo Martínez, la persona que está detrás del curso la operación de la barbaridad y está recuperando ahora. Está llegando a un punto interesante, ¿vale? Está recuperando, igual pulveriza y sobrepasa la media de 200 que tengo aquí o igual no. En cualquier caso está recuperando. Hay muchas acciones, por ejemplo hoy mirad todo este rally bajista que ha hecho. De las grandes también, ¿eh? He hecho una preselección antes al inicio de mercado y también han acompañado, mirad todo este rally de los primeros minutos, ¿vale? de las grandes. Ahí está Netflix. Vamos a ver, uy. Bueno, he cambiado el lugar de hacer trading, ya estoy en mi lugar habitual. He cambiado los monitores, en lugar de tener tres, aunque eran dos y medio, son dos monitores y un portátil, ahora tengo dos. Tengo un monitor y un portátil, estoy operando con ellos y a ver si consigo... arañar unos céntimos al mercado y conseguir el objetivo diario, que son 250 dólares. Vamos a ver. Bueno, de la preselección que he hecho nada, la verdad es que el mercado ya ha abierto hace un rato y bueno. Lo que sí tengo que decir es que se nota que es que ya es septiembre, que es primer día de septiembre. Hay más volumen, hay más volatilidad. Esto la verdad es que pinta un poco más interesante. Vamos a ver aquí. Ojo, C, O, N. Aquí hubiera de 37. Tiene un split de 5 céntimos. Está dando un stock. Tiene buena pinta. Voy a ver el tema de Sales. Hay un lote, hay varios lotes. El 50, el 37. Me gustaría que se consumieran los lotes, estos lotes compradores que hay aquí, que yo lo pido al Taman Save y decir al quiebre. ¿Veis? Está empezando a imprimir a 37. Si imprime algo más... Lo que pasa es que tengo que estar muy rápido. No sé si vas a ser capaz de entrar justo al quiebre. Bueno, acabo de entrar con un lote de mil acciones en 37.05. Confío en que rompa el 37. ¿Vale? Vamos a ver lo que hace. El stop me lo había dado en 20 céntimos, lo tenía. ¿Vale? Acaba de romperlo. A ver si lo rompo con fuerza. ¡Uy! Se ha dado la vuelta. Tiene mucha volatilidad esta acción, como veis. Desde luego, la configuración de la gráfica de 5 minutos sí me hace pensar que puede seguir la tendencia bajista. ¿Vale? Puedo hacer aquí un movimiento, romper el 36 incluso. Me gustaría que rompiera el dólar. Pero necesita, yo creo, un empujón, un pequeño empujón del spike para hacer eso. ¿Vale? Ahora está en menos 9,8% la acción. Antes me ha dado 10 céntimos en dos movimientos, pero no he sido rápido y no he podido quitarmelo. Voy a ver si ahora soy capaz. Voy a ver si sigue bajando, porque igual le hace un pullback y me tira la operación abajo. Así que, bueno. Ha abierto un... Bueno, ha abierto no. Ahora tenemos un silo abierto, un split de 10 céntimos. Antes lo tenía de 5, así que eso también es importante para mí de que ahora los movimientos a favor o en contra. Tengo que estar atento. Vamos a ver. El spike parece que está rebotando en la media de 200. Era una de las cosas que podía pasar. Que rebotara o que la atravesara con mucha fuerza. Vamos a ver. Ahí me está dando 10 céntimos, que son 100 dólares. Bueno, parece que va a romper el 36,9. Y va a llegar al... Y si lo hace, va a llegar al 75. Va a dar 25 céntimos ahí. Lo está haciendo. Poco a poco, vamos un poquito más. Rompe el 8. Rompelo. Le da igual a C o N lo que haga el spike. Sería bonito que el spike acompañara. La verdad, estoy bastante pendiente de la operación. Me gustaría que rompiera 8. Tiene poco volumen. Es lo que menos me gusta. Eso quiere decir que puede hacer un par de movimientos a la alza y tirarme la operación abajo. Eso es lo que más me preocupa en este momento. Lo que pasa es que... ¡Uy, wow! Lo que acaba de hacer... Ha buscado el 36. Madre mía, lo que acaba de hacer esto. Qué barbaridad. Bueno, bueno, bueno. Bueno, me voy a quitar otro parcial más. Esto no me ha pasado nunca. Así que me alegra haberlo podido grabar con todo. Y compartirlo con vosotros. Está bien. Perdonad, pero me ha sorprendido bastante, ¿vale? Bueno, a ver, ¿aquí qué ha pasado? Bueno, pues lo que ha pasado es que ha hecho una vela muy rápida. Ha abierto... Ha hecho un movimiento bastante rápido. Va a romper el 36, ¿eh? Seguro. O sea, con un movimiento de este tipo va a ir a romper el 36. Y yo voy a estar aquí para... Bueno, o no, no lo sé. Así que ya da igual. Voy a poner un stop al 37. Va a proteger la posición. Bueno, acabo de lanzar una orden pendiente, un stop a 37, ¿vale? Como estoy en una posición en short, bajista, si hago un... Si pongo una orden, un stop buy, quiere decir a 37. Lo que le acabo de decir, lo que significa esta orden que tengo en el trade manager aquí arriba es que si el precio toca 37, mi precio de entrada son de 37,5, ¿vale? Un poquito por debajo de mi precio de entrada, que se ejecute esta orden pendiente, que es comprar el lote de 100 acciones que me queda. De esta forma me protejo. Pero mirad lo que ha hecho, qué bien. O sea, tengo que deciros que me ha gustado bastante, ¿eh? Me ha gustado mucho. Ha sido una operación fantástica. Mucho mejor. Bueno, yo no imaginaba que esto podía ser así. Me esperaba a lo mejor 300 dólares. Me esperaba a lo mejor tres movimientos o cuatro y que llegara al 36,50. Pero al 37, o sea, el movimiento que ha hecho desde el 37,05, que es donde yo estaba, hasta el 36,13, pues vosotros imaginaos... Bueno, perdón, hasta el 36,15, porque es que además ha hecho mínimo de la sesión, mirad. Ha sido francamente alucinante. Dicho esto, voy a seguir celebrándolo internamente y voy a seguir dando la vuelta a ver si hay alguna operación, alguna acción también que esté bajista, que esté interesante, ¿vale? STX, mucha volatilidad a los primeros momentos de mercado, fantástico. ¿Vale? Está bien. Vamos a ver. A, T, T, U, D, C, X, J, D, C, D, N, A. Tengo unas acciones apuntadas, que veo lo que estaba viendo ahora, perdonad. Un papel que a veces la voy viendo y me la voy a apuntando en un papel por ser más rápido, la verdad, y estaba viendo el papel. Vamos a ver. No queda nada. Tenía STX, pero ya no me deja la pena. Bueno, PSG no está mal, aquí es de 27, tiene un split de 5 céntimos, tiene un recordillo de 20 céntimos que no está mal, ¿vale? Voy a decir que es poco porque no lo es. No está mal. T, O, N, N, Ojo que va a romper el 36, ¿eh? Ojo que va a romper el 36 y me voy a quedar para grabarlo. Qué bien, mirad qué configuración, muy bien. O sea, ha tocado la media, ya ha ido hacia abajo, ha sido un movimiento francamente bueno. Bueno, estoy muy contento. Voy a esperar unos minutos para ver si, unos segundos, no sé, para ver si es capaz de romper ese 36. Me gustaría bastante que lo rompiera para grabarlo y compartirlo con vosotros. Yo ya tengo mi sesión hecha, mi objetivo cumplido, estoy contento, satisfecho y no pido más. Ni creo que opere más. Ninguna otra acción aparte de esta, ¿vale? Le he dado un repasado, se activa el Nasdaq. Estoy más satisfecho. Y no quiero arriesgar más. Sabéis que cuanto más tiempo estamos en el mercado, más nos arriesgamos y más probabilidades tenemos de perder. Porque el mercado, el mercado es muy sabio. El mercado es muy sabio, hijo mío. Así que tenemos que tener cuidado. Ya no, lo digo en serio. Cuando conseguimos el objetivo, hayamos operado una, dos o hecho una operación. Bueno, a veces una cosa que yo hago a veces es si cumplo el objetivo, opero una vez más con más precaución y si pierdo, paro, ¿vale? Es algo que hacen muchos traders también. Por seguir, o sea, por no desechar operaciones interesantes, ¿vale? Y no tenemos por qué decir, bueno, ya se me va a ejecutar esta orden, vais a ver aquí. Yo no voy a hacer nada, voy a dejar el ratón quito. Pero está claro que va a llegar al 37. Bueno, quizás no, no lo sé. Se va a ejecutar mi orden de protección. Vamos a ver, vamos a ver un repaso de las perdedoras. El SPY, ahora sí os digo que ha roto, ha sobrepasado la media de 200. Va a cerrar el cap, va como estáis viendo, ¿vale? Bien, aquí se ha arrancado un poco, le ha costado un poquito romper la media, pero al final lo va a romper, bueno, perfecto, me parece bien. A mí el SPY me ha servido para poco, porque C o N o N no ha hecho caso al SPY. Entonces, pues, está un poco igual lo que hará el SPY. STX, va a ir a romper el 49 seguramente, pero yo paso. CBNA, CNX, CAS. Vale. C o N. Qué buena configuración, qué buena consolidación aquí de precio en 37. Y hemos llegado justo, ¿vale? Me hemos llegado justo para el breakdown. Ha sido una operación muy buena. Ahora he perdido un poquito de volumen. Yo cuando he entrado también me ha costado perder el volumen, ¿vale? Tenía muy poco, lo que pasa es que ha sido esta vela súper explosiva. Eso te pasa una vez de cada 100, ¿vale? Y a mí, pues, me ha pasado. Y ahora tiene poco volumen. Veis que el Taman Sales, que es esto, que es donde se muestran las operaciones, los cruces de operaciones de compra-venta, pues, se mueve muy poquito. La acción ahora está en 36.40. Y 36.15, perdón, 36. Bueno, espérate, porque a lo mejor lo rompe. A ver, lo que me está pasando ahora mismo es que no se me activa la gráfica. Mirad aquí el precio en el level 1, ¿vale? Este es el que estoy viendo yo, 36.05, que es el mismo que veo aquí en la columna del bit que veo configurado en el Code Manager, porque el gráfico me está fallando ahora mismo, ¿vale? Y no se me está actualizando. Voy a intentar refrescarlo. Ahora parece que sí, 36. No. Ahora, ¿veis? Bueno, he tenido un pequeño... Se me ha congelado un poco la pantalla. Ojo que está en 36, ¿eh? Ojo que está en mínimo de la sesión. Y ojo con el lote de 67 que hay en 36. Estos son compradores. Si entran vendedores por aquí, ¿qué va a pasar? Si se satisface la demanda que hay, la acción va a bajar y se va a hacer otro breakdown. Y es posible que lo haga fuerte, ¿vale? Yo ahora me voy a quitar un lote de 50 porque quiero arañar estos céntimos. Bueno, no. Lo voy a dejar. Me lo puedo permitir. ¿Veis todos los lotes que siempre me llaman sales? ¿Vale? Ha roto el 36. No lo ha roto con mucha fuerza. Bueno, quizás vaya a arañar 10 céntimos. Y ahora sí me voy a quitar un lote de 50. Sí, bueno, ¿veis? Esto es lo que puede pasar. Que lo rompa. Que rebote. Que haga un pullback fuerte. Y no tenga continuidad ese breakdown, que es lo que acaba de pasar. Esto podría evolucionar hacia arriba, ¿vale? Con una vela grande y fuerte hacia arriba. Me puede hacer perder lo poco que me queda aquí, ¿vale? Voy a cerrar la orden pendiente porque si no voy a poder ejecutar otra orden que lo voy a hacer ahora. La de buy para cerrar las 100 acciones que me quedan. Vamos a ver. Chica. No voy a ir. Tampoco quiero hacer mucho más largo este vídeo. Estoy contento con la operación. Breakdown del libro también. Lo que pasa es que ha sido muy explosivo y muy rápido. Me ha sorprendido bastante, ¿vale? Por desgracia, esto que habéis visto también pasa en sentido contrario. Es decir, que aún apostando a la baja, es posible que rebote y que haga un pullback fuerte aquí, ¿vale? En este momento, en lugar de tirar para abajo o para arriba, y te tira abajo la operación. Eso a mí también me ha pasado. Lo digo también un poco por experiencia. Bueno, me voy a salir de la operación. No quiero alargar esto más. Estoy satisfecho con mi objetivo. No quiero más. 725 dólares en la sesión de hoy. Una operación, CONN. Espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis alguna duda o algún comentario, dejadlo en la sección de comentarios del vídeo. Y no me quiero decidir sin recordaros que podéis participar en el reto para traders. Está francamente bien. En el que podéis conseguir como premio una cuenta real. Así que, si queréis más información, os podéis pasar por la web, por curso-trading.com. Y ahí lo tenéis todo, ¿vale? ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!